Ataca, rendista en la pelota, Valaria viene cerrando, Ivo Callero, seférico afuera y lateral que sobre la izquierda va a tomar Ergas, se nos va la primera parte, entramos a jugar el último minuto y medio reglamentario, aquí en el complejo del Bicho Colorado, con un viento que sopla y de manera importante por este sector de la capital, hay lateral que va a tomar Ergas, la va pidiendo Vega, la pide también el Colo Romero, se va metiendo Olivera Alaria sobre el segundo parante, la va pidiendo Villalba, se mueve Vega, vino para Vega, se mete a Alaria, lo tomaba, ¡penal! ¡Penal de Calleros! Cuando picó Vega, para mí penal bien pitado, debo ser sincero, lo tomó de arriba, finalmente Calleros, porque se le iba en el pique corto, le ganó la posición, ni protesta, el 3 de Plaza Colonia y es penal que va a tomar, rendista. Mirá, yo particularmente no lo vi, para mí no hubo agarrón, si el contacto fue, fue mínimo, espero ver qué dice Matías, pero para mí realmente se deja caer. Muy bien señoras, señores, bueno y en los descuentos prácticamente, ¿en cuánto estamos? En 45 casi, hay penal que va a tomar rendista y el Bicho Colorado se puede poner arriba, le va a pegar Gonzalo Vega, es esférico, a la silla eléctrica, va Iván Cartes, es un lindo momento, para poder gritar el primero en esta jornada, Sabatina, y lo tiene el Bicho Colorado, le va a pegar Vega, estamos en 45 minutos, Arco que daría espaldas a la tribuna, Colombes, en el coloso de cimiento, le va a pegar Vega, va a llegar con pierna derecha, Falce que habla con todos al borde del área, no se muevan porque estoy observando todo el panorama, le va a pegar Vega, el hincha del Bicho Colorado, que se quiere llenar la garganta de grita de gol, va a pitar Falce, camina, corre, llegó Vega, atapó el arquero, ¡gol! ¡Gol! Rentistas, Gonzalo Vega, le dio una cuota de sudor, entrar esa pelota, la manoteó Cartes, y con el efecto que llegaba, se terminó metiendo en el arco, y en los 45 minutos de este primer tiempo, se pone arriba al local, pasa a ganar Rentistas, Rentistas 1, Plaza Colonia 0. Había insinuado mucho más el Bicho Colorado, y en el cierre casi del primer tiempo, encuentra su premio en un penal que Vega disparó fuerte, que atajó Cartes, pero que entró Manza y Somora para traspasar la línea, gané Rentistas, aquí en el complejo. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Y ahora ataca Plas, 6 minutos de este segundo tiempo, siempre ganando Rentistas por 1 a 0, gol de Vega, en la primera parte de penal, la pelota la vino a buscar el conjunto pata blanca, viene saliendo el Nacho González, que bien escapó, le avisado, se metió en el callejón central, pasó territorio enemigo, viene jugando para aquí, 10, te manda para el flaco, la bajó en el pecho, está el empate, la tiene Fernández, la dejó para Diogo, para Fernández, está el gol, gol, de Plaza Colonia, el flaco Fernández, que bien que lo hicieron, nació en los pies del Nacho González, este mandó para aquí, se entró el segundo palo, la bajó Fernández en el pecho, pero se la dejó a Diogo, que de taco prácticamente, de primera, jugó otra vez para Fernández, lo fusiló y razaba al que nada pudo hacer, y en 7 minutos de este segundo tiempo, lo empata el pata blanca, ahora en el complejo del bicho colorado, Rentistas y Plaza Colonia, están 1 a 1. Un brillante cruce del Nacho González, hay que ver el taco del brasileño Diogo, la dejó para Fernández, y este lo ajustició a Jonathan Irrazábal, un golazo realmente del hombre que ha sido, el que ha puesto más destellos en el primer tiempo, bien por el flaco, bien por Plaza, se armó el partido. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, qué lindo, se ponen en... ...dice apostar durante el partido. ...se vienen las primeras dos variantes de Matías Rosa en la cancha del 28, Jorge Graví y el 8, Iván Salazar. Arremete el bicho colorado, pelota que va para Romero, pone a Ergas, el paso al medio, Salomón... ¡Gol! 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 ¡De Rentistas! Salomón Rodríguez, en el punto penal prácticamente, qué bien que lo hicieron sobre la izquierda, lo que pedía Capucho, toque el muchachos, fútbol por la izquierda, notable pase, puñalada del color Romero, Ergas a línea final, el paso al medio, y Salomón Rodríguez la empujó al fondo del arco, y en la página 30 de este segundo tiempo, se pone arriba otra vez el Renta, Rentistas 2, Plaza Colonia 1. Y por afuera estaba la llave para llegar al arco de Cartés, esta vez fue el color Romero que se fue por izquierda hasta el fondo, metió la pelota hacia adentro, y Salomón, en área chica, a Justicia Plaza, y se pone 2 a 1 aquí en el complejo. Habitat, hacemos la vida más fácil. ¡Mira! 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 Gracias.